Hola que tal Androvolución, bienvenidos a una nueva evolución de vuestro canal Soy Iñaka Girozabalaga y hoy os vengo a traer la review del Hama Traveller 146 Duo Pro Un trípode muy portátil, versátil y que podrá servir a la mayoría de la gente que quiere empezar en Youtube Y poder llevar su trípode a donde quiera Así que vamos a ello Nos encontramos ante un trípode de aluminio, con unas patas ajustables que van con mecanismo de rosca En cuanto a la rótula, nos encontramos con una rótula 3D con la cual podremos ajustar la posición de nuestra cámara con una facilidad abrumadora Por otra parte, y al ser un trípode tan versátil, podremos conseguir posiciones las cuales no podríamos conseguir con casi ningún otro trípode de esta gama de precio Ya sea en la posición macro, al raro del suelo o alguna otra posición que se nos ocurra con nuestra imaginación Además, este trípode también cuenta con el típico gancho con los cuales daremos más peso y robustez a nuestro trípode Esto no quiere decir que el trípode no sea robusto, ya que sí que es robusto Y da una seguridad bastante decente cuando ponemos nuestra cámara encima de él En conclusión, puedo decir que yo estoy muy contento con este trípode Y será mi trípode durante mucho tiempo, o eso espero al menos Y os lo recomiendo para un uso de Youtube, vídeos amateurs o cortos que queráis dirigir Si estáis interesados, el link estará en la descripción Así que ya sabéis, si queréis más vídeos como este, darle a like, suscribiros y hasta la próxima Adiós Adiós